Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mi príncipe y princesa de Jesús, lindo viernes para ti y recuerda que tú eres muy importante para Jesús. Así que levanta la cabeza, ánimo y sonríe. Te saluda tu amiga linda. Y la pregunta para hoy es, ¿por qué lo que nos cuesta más nos lleva más tiempo? Es una pregunta larga, para la que hay una larga respuesta. Porque Dios quiere enseñarnos a ser pacientes con los demás y con las cosas que tenemos que hacer. Javier es el hermano mayor de Joaquín y a veces no tiene paciencia con él. Javier piensa que Joaquín, por ser pequeño, no puede hacer cosas que él sí puede. Por eso no le tiene paciencia, lo empuja y las hace él mismo. Javier necesita aprender a ser paciente con su hermanito y darse cuenta de que también su hermanito aprenderá a hacer las cosas bien. ¿Recuerdas la historia de David y Goliat de la que hablamos ayer? Pues resulta que los hermanos mayores de David se enojaron con él por haber ido al campamento. Como era pequeño pensaban que David no pintaba nada allí. Sin embargo, David estaba donde tenía que estar porque estaba obedeciendo una orde que le había dado su papá. El problema era que sus hermanos no le tenían paciencia. Para enfrentar a Goliat, David sí demostró tener paciencia. No le importó el tiempo que tardó en encontrar cinco piedras en el arroyo. Tampoco le importó qué pensarían o dirían sus hermanos de él. David pacientemente hizo lo que tenía que hacer. Recogió las piedras que Dios había puesto en su camino y supo que no estaba solo en aquella dificultad. ¿Sabes? El tiempo que te lleve a hacer las cosas no tiene que preocuparte. En Salmos 1.3 dice así. Ese hombre es como un árbol que da su fruto a su tiempo. Así que a veces hay que esperar para recoger un fruto, pero merece la pena la espera. Espero que te haya gustado esta linda historia y no te olvides de compartirla con tus amiguitos. Abrazo tototes de oso. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.